¡Bravo! Hoy me he levantado con el pie derecho Me lavo la cara, me miro al espejo No me metas más, cuéntame el secreto ¿Quién es la más pasión de cómo estás muerto? Sombra la chanel y me metes diseño Lápiz del avión, roja de voz Capas de Gucci, bolso de entrada Y el espíritu donde llegaba Te lo juro con Louis Vuitton Que contra la depresión Quema la visa, vibra deprisa Esta es la solución Que contra la depresión ¡No state este.' Aplausos Tú eres la muestra Y ella se cabello ¡Vamos, tú eres la muestra apuera depresión ¡Aplausos! El espíritu que comparta Cuatro styret ¡Gracias! 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 ¡Gracias!